Una tía con una espada enorme está huyendo de un gato Aparentemente el gato ha conseguido matarla y consiguió 300 de oro De repente la cámara cambia, alguien ha subido de nivel o algo así El gato está matando personajes violetas de tamaño muy reducido Y con cañones bajo su culo Y los azules están retomando un poco de territorio por aquí abajo Así es como comentaría una persona que no tiene ni idea del juego Vuestra novia, vuestro perro o yo Porque yo no tengo mucha idea de League of Legends, de momento, lamentablemente Pero buenas a todos, aquí es Riven Y estoy comentando por primera vez una partida de League of Legends Aunque esta gente no la conozco, seguramente serán jugadores profesionales súper famosos Pero ya os digo, yo nunca me he interesado mucho por el juego, lamentablemente Desde los inicios del género MOBA Desde que empezaron con el primer Dota Como un mod de Warcraft 3 Yo nunca le presté la atención que quizás merecía Pero por eso me perdí un género bastante importante Que es el Multiplayer Online Batalla de Harina, creo Harina Multijugador de Batalla Online O algo así Y básicamente es un juego donde tú te coges a tu héroe Y lo vas a subir en el nivel durante una partida Para destrozar torres y llegar al centro final de los enemigos Y destrozarlo también Es un resumen muy putre del juego, imagino Pero es así Es un juego que requiere bastante táctica y habilidad Para controlar a otros personajes Y sobre todo práctica Algo de lo que yo carezco, como ya dije Es un juego al que nunca le he prestado la suficiente atención Como para poder entenderlo del fondo Y es algo que quiero cambiar Y sobre todo lo quiero cambiar por vosotros Porque una vez hemos abierto el torneo de Warcraft 3 del CCA He visto que muchísima gente estaba interesadísima En un torneo del LOL Y decían que se meterían en el foro si hubiera torneo de LOL Y no sé qué, no sé cuántos Al final nos hemos decidido por abrir un torneo de LOL De hecho, creo que ha sido 2 pulgas en un perro Quien abrió el primer post No sé si ha sido otra persona Quien hizo las reglas del primer torneo Del League of Legends del CCA Pero ya hemos abierto las inscripciones Hace varias semanas Así que hago este vídeo para informaros de ello Podéis meteros en el foro Está en la descripción como siempre Os metéis en la sección de torneo Bueno, antes que nada os registréis Es bastante fácil En 2 minutos tenéis el registro completado Os metéis en la sección del torneo Y buscáis el post de inscripción a League of Legends Tiene un montón de mensajes ya Así que os miráis la primera página Veis las reglas y demás Y la forma de inscribirse Y os inscribís Porque dejaré solo hasta el 31 de diciembre Para las inscripciones Es oficial Tenéis hasta el 31 de diciembre del 2012 Para inscribiros al torneo A partir de entonces Cerrarán las inscripciones Y comenzaremos con el primer emparejamiento En cuanto al torneo Es un torneo muy sencillo Porque ya os digo Que yo no me entero muy bien del juego aún Así que para comentarlo Lo tendré difícil Antes tendré que practicar mucho en el juego Jugando yo mismo Y además comentar partidas fáciles Por lo tanto Le agradezco a 2 pulgas O a quien sea Quien haya abierto el primer post Que se haya ingeniado El hacer un torneo En el mapa más pequeño Y un torneo 1 contra 1 Es decir No serán torneos completos De 3, 4, 5 jugadores 5 contra 5 Serán torneos pequeñitos De 1 contra 1 Aunque ya tenemos Como 15 personas apuntadas Si no me equivoco Así pues A partir del 31 Los primeros días de 2013 Os cogeré a todos Los que os habéis inscribido Inscrito más bien Inscribido Que más suena Asesinato doble del equipo azul Sí Como si fuera la Unreal Tournament Pero sí Cogeré a los inscritos en el torneo Y os meteré En el primer emperejamiento Que ya veré como lo hago Y básicamente a partir de entonces Empezarán las partidas Con horario muy libre No os preocupéis Si sois de Latinoamérica O de España O donde sea Siempre se puede ajustar el horario Imagino Tenemos horas comunes Más o menos Un español perfectamente Podría jugar a las 10 de la noche Mientras para vosotros Sería No sé Las 4 de la tarde O por ahí Y no hay ninguna limitación En realidad Si tenéis nivel bajo De vuestro personaje Tampoco os preocupéis Siempre se podrá llegar A un acuerdo De no usar runas Ni nada por el estilo Ni maestrías O como se llamen Y bueno Intentaré comentarlo De la mejor manera posible Intentaré investigar Lo mayor La mayor información posible Sobre el juego Para poder entenderlo Más a fondo Y poder comprender Todas las habilidades Y todos los personajes Antes de comenzar a comentar Y nada Espero que todo este tema Os guste Tanto como a mí Os emocione Tanto como a toda gente Del foro Porque el foro En la época En la que abrimos Las inscripciones Creció bastante Y bueno A los que ya se han inscrito O los que piensan En inscribirse Nada más ver este vídeo Os recomiendo también Quedaros en el foro No solo por eso Porque hay muchos posts Interesantes sobre música Otros videojuegos Películas Series O lo que sea Tenemos una amplia selección De amantes del anime Al igual que odiadores Del mismo Y no sé Es una comodidad Que me está gustando Bastante La forma que está tomando Hay gente que tiene Personalidad muy definida Y básicamente Se está convirtiendo En una verdadera comunidad Y además Con todo esto De los torneos De Warcraft 3 Y ahora del LOL También se convierte En una comunidad De e-gamers De jugadores De e-sports De deportes electrónicos Y eso es algo Que a mí me gusta Y veo mucho potencial En ello Porque así empezamos Con torneos chiquitines De poca gente En Warcraft 3 O uno contra uno En el LOL Pero podríamos llegar Bastante lejos Porque mi canal Ya tiene bastante público Y veo que mucha gente Está interesada En estas cosas Así que nada Espero que os animéis todos Y nos veremos En las primeras partidas De este torneo También quizás Hagamos alguna Pre-partida Igual que con el Warcraft 3 Solo para que vaya tomando Yo el ritmo del juego Y vaya entendiendo También como comentarlo bien Y demás Para que me hagáis Vuestros consejos Antes de empezar Con un torneo propiamente dicho Así que os recomiendo Apuntaros lo antes posible Y no os perdáis La inscripción Que acabará En apenas unas semanas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca El foro Lo tenéis en la descripción Hasta la próxima Tío de mental Jejejeje Gracias por ver el vídeo